El joven manifestó que no va a interponer ninguna denuncia, que la familia se encuentra satisfecha con el trato que se le hizo y se le asistió. Nosotros estábamos obligados a asistirlo de dos formas. Una, porque se aceptaron los familiares y expresaron que no era la persona a la cual se buscaba, entonces inmediatamente se le dio toda la asistencia para que cuando lo trasladaban hacia Pasapalco se le otorgaran todas las facilidades a la familia. Y así fue. Nunca fue presentado ante el juez, nunca fue violentado sus derechos y ya esa homonimia que se dio, bueno, pues sucede cuando es una orden de aprehensión. Por un hombre, las órdenes de aprehensión no están en fotografía. Y lo que se le aclaró al joven es que era necesario que asistiera a la fiscalía porque de esa manera también se limpia su nombre. O sea, al momento en que la fiscalía dice que esta persona es inocente inocente y no es la que buscamos, pues queda en su momento limpio. Por lo tal, porque esas son a través de una solicitud, pero no tendríamos ningún problema en eso. Y así no tenemos ningún problema porque es un buen joven, es un buen joven, es honesto y pues la mala fortuna de que se llame exactamente igual a la persona que se sigue buscando. ¿La conoce y la fiscalía podrían dar esas disputas tal vez? Pero no, yo creo que ahí se la dieron ellos en el momento en que se le dijo, si no la piden así, no se hace así porque recuerden que ahí sí nosotros tenemos que cuidar la persona, la identidad de la persona y no podemos seguirlo exhibiendo en los medios, aunque ustedes no lo exijan o no lo pidan, no puedo hacerlo sin el aval de la familia. ¿Y habría responsabilidades para los policías que lo detuvieron? No, 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 porque actuaron bajo una orden de aprehensión que libera un juez.